Nuestro compañero Luisín Mejía Lloviedo anda por París, está en Francia, anda en su condición de miembro del COI, Comité Olímpico Internacional, y bueno, es un hombre que no pierde oportunidad para el disfrute y para el trabajo. Hizo una entrevista por allá a Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos pendiente con él, más adelante en vivo, una transmisión sobre los juegos, cómo se han ido desarrollando y las proyecciones que hay en la Super 7 sobre las 8 y media. Haremos contacto de nuevo con Luisín, pero ahora él quiere compartir con nosotros, con ustedes, una entrevista que ha hecho al presidente de la Cámara de Diputados allá en París. Adelante. Gracias, jóvenes. Un saludo muy cordial a todo ese staff en hoy mismo. Aquí estoy con uno de los nuestros, pero en París, Francia, en ocasión de los Juegos Olímpicos, nuestro amigo, el señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Presidente, qué gusto tenerle. Muy bien, Luisín. Te vi ayer haciendo el programa desde aquí. Ah, muy bien. Y desde aquí voté. Alfredo, ¿cómo ves esta actividad y qué te pareció? Ya hoy lunes uno tiene ya más ambiente de tener la respuesta de la inauguración que se hizo el pasado viernes de los Juegos Olímpicos. ¿Qué te pareció? Mira, haber estado presencialmente en un evento de esta magnitud, yo diría que no tiene precio porque es un valor altamente importante en términos emocionales, en términos de decirte que yo en mi vida, y he visto muchas cosas, pero creo que este es el espectáculo más impactante que se ha hecho en la historia de la humanidad. Yo no tengo ninguna duda en decirlo. Una inauguración hecha por todo lo alto, nos mojamos los participantes, pero aparte de eso, un evento altamente sincronizado, en el que por primera vez yo no te puedo decir cuántos millones de espectadores había, porque en un estadio tú metes 60, 70, 100 mil personas tú puedes meterle en un estadio, pero aquí habían cientos de miles de personas, millones de personas que éramos espectadores, y todos sincronizados y sin ningún tipo de incidente. ¿Qué sentiste cuando viste pasar la nave, el barco, con la bandera dominicana y los atletas? Mira, la verdad es que da una emoción increíble, espectacular. Yo tenía mi celular en la mano, y entre la emoción y las cosas, tú sabes que el barco pasa rápido, se me pasó el barco y no le pude hacer una foto, pero espectacular. Yo creo que la República Dominicana también sembró un buen árbol de patriotismo aquí en París. Bueno, él anda en misión oficial, está acompañado de Pedro Botel, diputado. Del presidente de la Comisión de Deportes, el diputado Pedro Botello, y el vicepresidente, que es el diputado Heriberto Aracena. Pero eso no quita que le hagamos una pregunta, dígame el estatus del... Si no, me matan allá los muchachos en estudio. Yo creía que íbamos a hablar de... No, usted es presidente de la Cámara. Dígame del Código Penal. Mira, el Código Penal, nosotros hicimos una vista pública, recibimos unas importantes sugerencias de la Procuraduría General de la República, un legajo de sugerencias y también de la Policía Nacional. Ambos órganos son fundamentales en el tratamiento de los temas penales de la República Dominicana. Y se están trabajando. Más bien operadores. Y tenemos que decir, no nos dio el tiempo para preparar el informe. Dos cosas. No dio el tiempo. Pero la ley no perime. Eso es una excusa. Está aprobada en primera lectura. Es una excusa. ¿Habrá código penal? Yo pienso que debemos hacer un gran esfuerzo para que en esta legislatura que comienza el 16 de agosto pueda aprobarse. Que ahí sí perime. Pero usted que maneja tanto las intríngules. Quedó muy bien avanzado. Pero habrá código penal. Quedó avanzado. Yo quiero que haya código penal. Una cosa es querer y otra cosa es... Lo que pasa es que yo no te puedo asegurar, Luis, porque tú sabes que tenemos bancadas nuevas, tenemos... Por cierto, felicidades que fue decidido ratificarlo. Bueno, todavía falta la elección. ¿Usted cree que los nuevos miembros lo hacen? Me parezco a un amigo mío que primero era presidente del Comité Olímpico después de la Odecagua. Estamos hablando de... Y ahora de Centro Caribe Sport. Estamos hablando de Cristo Rey. Yo agradezco mucho a mi partido revolucionario moderno que nos postule y entiendo que en los próximos días las diferentes organizaciones políticas van a brindarles respaldo. Y nosotros sabemos muy bien que en este año legislativo tenemos pendiente todavía algunas reformas como la del Código Penal que nosotros esperamos poder aprobar en la próxima legislatura. Estamos avanzados. Estamos muy bien avanzados. Todavía no entendí si va el Código Penal, pero usted ahí me lo ha abarajado olímpicamente. Principalmente ahora como nuevo presidente en este cuatrinio de presidente de la Cámara de Diputados. Culminar con el proceso de reforma que hemos iniciado, yo pienso que es un buen momento para que el Congreso Nacional y especialmente la Cámara de Diputados dé una buena respuesta a la propuesta de reforma que lleva el presidente de la República. Reforma de la Constitución, reforma fiscal. ¿Va la reforma de la Constitución? Sí, indudablemente que va. No hay mayores inconvenientes con eso. Reforma fiscal, reforma laboral que el país la ha estado esperando y reforma de la Seguridad Social. Luego hay otras reformas adicionales, pero con esas cuatro principales reformas yo pienso que estaremos listos y yo espero que antes de diciembre. Señores, Alfredo Pacheco desde París. El hombre tiene un swing, se sabe mover. Él es de Cristo Rey, pero está demostrando que tiene tope internacional. Gracias por su participación. Los nuevos cambios y todo su partido sigue unido. Unificado en torno a las políticas que está implementando desde el Palacio Nacional el presidente Luis Abinader. ¿Su opinión de Emmanuel Macron? Un gran presidente. Y lo demostró ayer en el proceso de inauguración cuando dijo, esto es Francia. Esto es hoy mismo. Color visión, la 107.7.